Música Comienza de nuevo a la carta y esta vez desde un restaurante que nos encanta, que tiene un toque italiano y se llama Amasa. Para eso hoy nos acompaña Santiago Atilano. ¿Cómo estás Santi? Cari, bien. Feliz otra vez de estar con ustedes por acá, enseñándoles a la gente, a los televidentes que nos ven hasta ahora, las cosas deliciosas que hacemos en Amasa y enseñárselas a hacer para que preparen en casa también. Claro que sí, nos encanta que nos acompañes porque siempre de una manera muy sencilla nos ayudas a darle un toque muy profesional a nuestras preparaciones en la casa. ¿Qué vamos a preparar el día de hoy? Bueno Cari, hoy vamos a preparar un risotto vegano, pues Amasa, somos Amasa Gin Garden, somos, nuestro fuerte son los risottos y las ginebras, somos un jardín de ginebras. Tenemos un amplio portafolio también de gin tonics en la carta y hoy vamos a preparar esa opción vegana que la gente a veces no encuentra en muchos restaurantes, sino que tienen que ir específicamente a restaurantes veganos. Nosotros sí tenemos esa opción. Santi, explícanos porfa, ¿cuál es la diferencia entre comida vegetariana y cocina vegana? El vegano no te come absolutamente nada que sea de origen animal, no te come leche, huevos, parmesano y el vegetariano a veces sí es más tolerante a esos productos. De pronto también la miel ellos no la comen, los vegetarianos sí. Es por el origen, pero el vegetariano sí es más tolerante pues como a esos productos, de hecho he tenido vegetarianos que solamente comen pescado o huevitos, pero no, porque ahí no hay como, por ejemplo los huevos no hay como sacrificio pues del animal. Entonces hoy vamos a hacer un risotto vegano, ya las personas cuando vengan a mazán pues ya le pueden añadir su proteína, pero es totalmente vegano, tenemos margarina, tenemos palmito de palma, espárragos, champiñones, esto es un mix, acá tenemos portobelo y champiñones crimini, tenemos brotes orgánicos y vamos a hacer el picayó, dimare de las mamás italianas y vamos a hacer el arroz arbóreo con un fondo vegetal. Listo Santi, entonces tú me dices por qué vamos a empezar. Empezamos por lo que más nos toma tiempo que es el arroz, entonces vamos a hacer nuestro picadillo, eso no tiene mayor ciencia pues porque cebollita picadita finamente o la pueden tener pues como más rústica, que es como la preparación que ustedes quieran. Mucha envidia como picas de rápido. Cari, esto lleva tiempito de práctica, uno pues me corté varias veces obviamente, pero ahí es donde uno aprende y obviamente tener un cuchillo que esté bien afilado, bien afiladito. Nada más peligroso que un cuchillo que no tenga el filo. Exactamente. Bueno. Y si no tiene filo pues la cebolla te va a poner a llorar muy rápido. Ah bueno, entonces también es un tip para que no nos haga llorar la cebolla. Para que la cebolla no nos haga llorar, pícala en rápido. Listo. Es como el tipcito que yo les doy. Y aprovecho para pedirte un tip de cómo afilar bien los cuchillos. Bueno mira, nosotros tenemos una piedra de amular, las piedras traen dos caras, una que es como más corrugada y la otra que es como más lisita. Entonces primero colocamos la piedra obviamente en una superficie donde no se mueva y afilamos el cuchillo. Como yo lo afilo, diez veces para arriba y me devuelvo diez veces para abajo hasta lograr pues como el filo que tiene ese. Y después volteamos por la cara que es más suavecita para que el filo se acentúe y lo pasamos por chaira. Listo, muchas gracias Santi porque si hay que cuidar también todos los implementos de cocina. Exactamente y pues obviamente el trato que vos le des a tu cuchillo también es como tú vas a tratar al producto y hay que tener un respeto por todo eso que nos brinda la naturaleza también. Eso que es base siempre la cocina, la cebolla, el ajo, así se pica la cebolla para el ceviche, esto es un corte que se llama plumas. Y queda de esta manera delgadita. Entonces a mí sí me gusta un poquito más rústica la cebolla para que le dé un poquito más de sabor al a nuestro risotto. Y decías que ese picadillo es el de las mamás italianas. Sí, es. ¿Qué tiene ese picadillo? Es algo muy básico, cebolla blanca, cebolla morada, ajo y aceite de oliva. Y listo. O aceite vegetal y listo y se conserva en la nevera. Pero eso es crudo, eso no es que pase por cocción. No, no pasa por cocción, pasa por cocción a la hora de preparar lo que vayan a hacer. Porque nosotros en la cocina lo utilizamos absolutamente para todo. Listo. Entonces, cari, un poquitico de aceite. Aceite, muy bien. Ponemos a dorar nuestra cebolla. Cebollita. Que empieza a subirse esos olores. Delicioso. Y el arroz que habíamos dicho que es arroz especial de risotto. ¿Cómo se llama? Es un arroz arborio. El arroz se llama arborio porque realmente donde lo hacen en Italia es de una ciudad que se llama arborio. Ok. Pero es un arroz con unas características que primero es muy almidonado, segundo es de grano corto y tercero tiene mucha capacidad de absorber líquido. Entonces, esto es un arroz que no es como el arroz normal que uno lo monta y se va. No, hay que estarlo alimentando con líquido, con líquido. Y veo que vos ahí estás moviéndolo con la pinza. Constantemente. Cuando lo frotamos entre los arroces van a soltar su almidoncito y es lo que nos va a dar la cremosidad. Listo. Entonces, acá tenemos un fondo que es vegetal. Cada que se absorba el agua. Ese fondito, entonces recordemos que es vegetal porque estamos haciendo la preparación vegana. Exactamente. Entonces, es vegetal. ¿Qué tiene? Tiene cebolla, ajo, zanahoria, cebolla, puerro. Las hojas del puerro también la pueden poner ahí. Sabe delicioso. Subimos un poquito la temperatura. Listo. Para que el arroz... Esto es una precocción. Este arroz lo pueden tener precocido en casa. Tranquilamente lo pueden hacer y empacarlo en bolsitas por la poción, por la porción que quieran comer diariamente. Y, por ejemplo, para esa conservación, entonces, sí, preferiblemente que sea sin líquido o cómo se conserva. No, sí hay que hacerle una precocción con líquido. Ajá. Pero el arroz no debe estar 100% cocido. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, en la nevera se va a pelmazar y va a quedar como una masa. Entonces, es mejor tenerlo, digamos, al dente y ya terminarlo en la preparación. Y ya está listo. Margarina. Cuando se absorba el primer líquido. Y entonces, en esta preparación, si preferimos usar la margarina para darle ese toque vegano, porque si utilizamos entonces mantequilla... Sí, mantequilla ya no sería un plato vegano. La mantequilla, pues, obviamente, es de vaca y nosotros utilizamos margarina para este plato. Listo. Margarina que es de origen vegetal. Exactamente. Listo. Si de pronto no tenemos margarina, ¿pudiéramos recurrir de pronto como aceite de oliva o algo? No hay ningún problema. No hay ningún problema. Solamente que la margarina me va a aportar un poquito más de... De brillo. ...de suavidad, brillo, cremosidad. Listo. Y el aceite me va a aportar eso un poquito más de grasa. Ok. Listo, Santi. Entonces... Eso es un arroz, Jari, que hay que tenerle un poquito de paciencia. Ese elaboradito que vaya absorbiendo, que vaya creciendo para poder tener la textura que queremos llegar a un risotto. Pero es un buen plan, porque mira que, por ejemplo, ahora que otra vez nos estamos reincorporando, pues, como a nuestra vida, a reunirnos de nuevo de pronto con gente que no veíamos hace ratico, podemos hacer un plan discreto en la casa y vamos cocinando, vamos conversando. No, muy bacano tener una mesita. Hay muchas personas que tienen, pues, como la cocina en isla, donde estamos cocinando y acá están los amigos sentados, tomándose una cerveza. Y nos permite tener un plan seguro, con distanciamiento social y, pues, muy delicioso. Excelente. A mí esos planes me encantan. Cuando vaya a ser uno, me invita. Yo cocino. Listo, Santi. Mientras que nuestro risotto termina de estar, entonces vamos a un pequeño corte y ya regresamos. ¿Listo? Listo. 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 ¡Gracias! ¿Cuál es la diferencia entre vegano y vegetariano? Bueno, el vegano no te come absolutamente nada que sea de origen animal, nada de lácteos, parmesano, mantequilla y el vegetariano sí de pronto puede aceptar un poco más. Es una dieta más rica en vegetales, pero no restringiendo tanto la proteína, ¿cierto? Exactamente, pues sí la proteína, el solomito, la carne, pero sí de pronto el pescado. Algún pescado, un huevito, no son tan estrictos con el tema de la miel, las mantequillas. Exactamente, esa es como la diferencia, si hay algún vegano que nos diga también, que nos comparta cuáles son las diferencias. Claro que sí, por redes sociales recibimos todos sus comentarios y nos encanta que nos muestren, que nos enseñen, que nos den como todos esos tips, porque nuestros televidentes también nos enseñan muchas veces. Estamos entonces haciendo en este momento el arroz. Sí, ya el arroz ya está listo. Listo, recordemos rápidamente cómo hicimos el arroz del risotto. Bueno, el arroz hicimos un picadillo de cebolla, ajo, cebolla blanca, cebolla morada, ajo, un poquito de aceite, salteamos o nacaramos el arroz. Sí. Que fuera creciendo un poquito un fondo vegetal y lo íbamos añadiendo el fondo continuamente, hasta que tome esta textura y este color y se vuelva un arroz más grande. Listo, él tiene como la apariencia como de las pastas, ¿cierto? Se va volviendo como de traslúcido a blanquito. Se va volviendo más blanquito, o sea, deja de ser transparentoso porque al principio es transparentoso y ya empieza a tornar pues ya con un color más blanquito. Otra cosa que les quiero decir, este es uno de los platos veganos que tenemos, realmente son tres, tenemos uno con alcachofas, otro risotto y tenemos una pasta con pesto y tofu. El tofu es un queso a base de soya. Sí. Entonces, para los veganos yo sé que les va a encantar ese plato también, tenemos nuestra pasta, esa pasta tiene champiñones, zanahoria, brócoli, es súper saludable y ya que estamos pues todos como en esa onda también de cuidarnos. Aprovecho para recordarles a todos los veganos y vegetarianos que consumen mucha soya que siempre es mejor consumirla de manera fermentada. El tofu es una manera de consumir soya fermentada, porque la soya cuando se consume natural de pronto viene genéticamente modificada y no le va tan bien al organismo. Entonces, tratar de consumir siempre soya que diga en el empaque no GMO o no GMO. Exactamente. Listo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a empezar a preparar nuestro risotto, ya vamos a darle ya más cuerpo, más sabor. Entonces, ¿dónde? Ah, bueno, volvimos a utilizar el hogadito de las mamás italianas que básicamente es el picadillo de las cebollas y aceitito. Exactamente, siempre utilizamos nuestro risotto. Ese risotto es como muy importante estarlo revolviendo, Santi, para lo del tema del almidón. Siempre, Cari, porque el almidón se vuelve como, es muy espeso y lo que va a hacer es que se nos va a quemar. Me salvas el... El espárrago. El espárrago. Retiramos la parte. Ah, bueno, ¿y al espárrago cuánta, cuánta, porque veo que le quitamos una colita siempre amplia? Bueno, esa parte seca, pues ahí ya realmente no hay nada como que aporte. Entonces, esta es la parte más... Tiene más nutrientes. Como un dedito más o menos le quitamos, ¿cierto? Entonces, mira que acá se nos volvió a secar el risotto. Añadimos un poquito de agua. Pueden añadir un poquito de vino. Acá tengo vino, ahorita lo desglasamos otro poquito. Y el espárrago lo estás haciendo... Sesgué ahí. Sesgado. Eso ya es gusto de todas las personas, lo pueden partir en tres y añadirle los trozos más grandes, eso ya es... Los espárragos son un superalimento porque además de ser ricos en agua y en fibra, nos suplen de muchos micronutrientes que son importantes para nuestro desarrollo microcelular, para cicatrizar, para crear músculo. Para todo esto son muy importantes, además que son... previenen el estrés oxidativo o el envejecimiento. Entonces vamos a comer espárragos bastante para que duremos más. Sí, sí, porque... Ay, veo que le quitaste la florecita. Sí, esa florecita la podemos colocar de decoración. Listo. No hay ningún problema. Porque también es comestible, ¿cierto? Sí, claro. Todo, todo se come. Como acá tenemos una cantidad que es más generosa, normalmente nosotros utilizamos 200 gramos de esta base de risotto para una porción. Acá hay aproximadamente 400 gramos, pues igual él va generando un volumen a medida que se le va echando más agua. Ok. Entonces acá sazonamos nuestro risotto, un poquito de sal, para que se realcen los sabores. Ay, ¿qué temperatura estamos usando, Santi? Estamos utilizando, pues en esta inducción tenemos una temperatura de 350 grados. Pero eso equivale como a un fuego alto, fuego medio, fuego... Sí, un fuego alto, fuego alto. O sea, no hay ningún problema que el fuego sea alto siempre y cuando ustedes estén pendientes del risotto, porque tranquilamente lo pones en fuego bajo y se te puede quemar. Listo. Pero si lo tenés a fuego alto, tenés que estar 100% pendiente. Listo, y por fin entonces la margarina. Margarina. Que en esta ocasión sí es margarina. Sí. Y podemos utilizar dos. ¿Qué otras alternativas de pronto? Cuando ahorita decíamos que este va a ser vegano, si fuéramos vegetarianos, ¿qué se te ocurre que podríamos variarle a la receta como para darle ese toquecito de pronto no tan estricto con el tema animal? El parmesano. O sea, los risottos que nosotros hacemos acá no llevan ni mozzarella ni crema de leche, son 100% caldo vegetal, fondo de ave y lo que yo le añadiría. Si no fuera 100% vegano, si no fuera vegano, si no vegetariano, el toque del parmesano que le daría ese... Delicioso. Ese delicioso sabor. Ahora acá tenemos unos palmitos de palma en conserva, o sea, para que lo consigan fresco es muy difícil porque además es muy costoso y obviamente pues como la producción es un poquito durita, añadimos un poquito de esa agua y cogemos nuestros palmitos y los partimos de una manera que sean más comestibles. Tampoco son muy comunes en nuestra cocina los palmitos, sabiendo que los palmitos se producen aquí cerquita. Se producen aquí cerquita, pero a veces en una cocina que sí es muy vista los palmitos, en el Líbano se come mucho palmito, acá pues estamos aprendiendo también, porque nosotros somos una cultura que está en crecimiento. Los palmitos nos va a aportar como... Y los palmitos son el centro de la palma, ¿cierto? Sí, exactamente. Y casi siempre o siempre los vamos a encontrar en conserva, no sé. Sí, acá se van a conseguir 100% en conserva, porque como te digo, encontrar los frescos es un poquito complicado, además pues por las condiciones que se... Listo, Santi, seguimos entonces con el fuego alto. Fuego alto, acá ya vemos que tiene una textura, una cremosidad, dejamos que seque un poquito y ya servimos. Listo, Santi, para todos los televidentes que acaban de llegar a nuestro programa La Carta, recuerden que nos pueden ver a través de plus.telemedellin.tv y pueden decidir cuál es el horario que mejor les queda para ver todas nuestras recetas y compartirlas desde el lugar del mundo donde ustedes se encuentren. También les recordamos que estamos desde el restaurante Amasa, Jean Garden, y tenemos tres sedes, Santi, ¿cómo es que son las sedes? Laureles. Tenemos sedes Laureles, Indiana. Indiana y Poblado. Y acá en Provenza. Listo, regálanos el teléfono por si de pronto hay personas que no quieren o no pueden desplazar si quieren hacer pues el pedido de esta y otras delicias. Bueno, los teléfonos tenemos Poblado, 317-440-2707, tenemos Indiana con 318-240-4644 y tenemos Laureles, que es nuestro centro de producción también, 318-282-6404. Entonces igual ahí también están, los tenemos también en nuestras redes sociales de arroba más a Jean Garden y listo. Santi, vemos por ejemplo muy popular en este momento estas tablas que son de acrílico, ¿es de qué material es? Esto es un acrílico, pues es una tabla que te da pues como más facilidad para cortar, mejor para el cuchillo y obviamente pues son como más limpias. ¿Limpias? Exactamente. Podríamos fácilmente utilizar una tabla de madera, pero es recomendable que cada cierto tiempo le demos de pronto una lijada en una carpintería amiga, que no la lijen, no la limpien, porque si es un poco de microorganismos en la cocina. La madera pues obviamente genera esa humedad y genera pues también como ese choque de contaminación cruzada con... De todas las grandes cocinas ha desaparecido la madera por cuestiones... Y la cuchara de palo que... Por cuestiones como de bioseguridad, pero indiscutiblemente la cuchara de palo es un muy buen elemento. Sí, no, y todavía se usa mucho. Pero si hay que tener como cuidado en eso, cuando las veamos como un poquito negritas, mandarles a dar una lijada y listo, quedan como nuevas. Quedan perfectas, pero esta, se va a la fija. Y son muy duraderas estas de arriba. Sí, duran bastante. Entonces, cari, terminamos nuestros platos, tenemos acá unos brotecitos de rúgula que me encantan, tenemos un crocate de zanahoria, para los que no saben cómo hicimos este crocate de zanahoria, se cocina la zanahoria con agua y azúcar y se lleva a fritura y ya, se pasa por un... ¿Por un rallador? Por un rallador y ya. Y lo hacemos en fritura, como Santi, eso está muy bonito. Y lo que nos va a aportar es color y un poquito de dulzura del plato. Claro que sí, delicioso. ¿Cómo te pareció? No, delicioso, súper fácil. Siempre entonces que hagamos un risotto, preferimos un bowl o un plato. Sí, siempre, como es una mezcla cremosa, obviamente se te va a ir esparciendo en el plato, es mejor que lo tengamos en un bolcito o en un plato hondo, para tener siempre la mezcla unificada. ¿Con qué bebida se te ocurre que podríamos acompañar este risotto? Vino, nosotros acá somos felices maridando con ginebras, tenemos muchas ginebras, me gustaría maridarlo con una ginebra, está perfecto. Y un vinito, un tinto, un blanco también puede ser. Los paisas son mucho de pensar que si el plato no tiene carne, van a quedar con hambre. Pues ya eso es como cultura, si vos vas a un restaurante y pedís un plato vegano, pues no te va a tener proteína, pero lo que te decía al principio. Pero va a ser saciante, ¿cierto? Porque te encanta el sabor y puedes añadirle el pollo o el solomito o el salmón, si te estás cuidando mucho y ya no hay ningún problema, quedas feliz también. No, pero yo creo que es una cantidad generosa y tiene cantidad de nutrientes, pues por todo lo que le incluimos. No, Santi, muchísimas gracias por esta receta vegana, que creo que es de las pocas veces que hacemos una receta vegana aquí en Alacarta. Entonces muchísimas gracias, muchísimas gracias al restaurante Amasa por recibirnos y yo me quedo degustando esta delicia. Y recuerden quedarse pegados de la programación de Telemedellín y sobre todo cocinar muy rico. Nos vemos pronto, chao, chao. Hasta luego. 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 Hasta luego.